Para que la vida, para que la vida es tu amor Un día de verano, al invierno de Blan y Bostock Aunque nada te pedí, tal vez si no se creía, que me alejía Y sabías andando, entregando la última estación Esos sueños juntos, encerrados en mi imaginación Una casa y un jardín, las esperanzas están heridas Y la voz me va a dar miedo Salgo a caminar por la ciudad Y no puedo dejar de pensarte Dicen que debo olvidar, y cada día yo te quiero más Salgo a caminar por la ciudad Para que la vida, para que la vida es tu amor Un día de verano, al invierno de Blan y Bostock Aunque nada te pedí, tal vez si no se creía, que me alejía Salgo a caminar por la ciudad Y no puedo dejar de pensarte Dicen que debo olvidar, y cada día yo te quiero más Salgo a caminar por la ciudad Y no puedo dejar de pensarte Y no puedo dejar de pensarte Dicen que debo olvidar, y cada día yo te quiero más Salgo a caminar por la ciudad Y no puedo dejar de pensarte Dicen que debo olvidar, y cada día yo te quiero más Salgo a caminar por la ciudad Y no puedo dejar de pensarte Y no puedo dejar de pensarte Dicen que debo olvidar, y cada día yo te quiero más Y no puedo dejar de pensarte ¡Gracias!